¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora en Rusia Esto es Rusia O OK ¿Ok? Ahora en Rusia Ahora en Rusia Pero en Brasil ¿Cuál es el piloto de la máquina Este es el piloto Estable ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.